...y yo digo no, 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 no ...y yo voy a comer un pedido ...y cuando no pueda comer esos barcos ...y yo voy a ir a... ¡Espera! ...no estoy morando, sino ...y mi llave que... ...y quise verlo, porque es una colina ...esto se ve otro super chaza ...que vamos a aplicar maneras ...caceras de esta casita bonita ...amajo ...que descansen en paz ...mientras tanto ...el enojar que el último va a seguir creciendo, pero bueno si te gustó el video dale me gusta ...si no también dale me gusta ...y nos vemos en el próximo video ...de una sola... ...lo siento, lo siento hermanos ...de veras me quemaré, de veras ...lo siento ...lo siento ...lo siento ...no ...lo sé... ... porque Ahora vamos a construir con rositas maresas, una casita de tres pisos sobre dos, como sea y puede ser que sea un dibujo, un dibujo animado porque nos vemos en el próximo video. No sé, yo quiero este Jason Buffy, y esto es de frescura, y esto yo creo que esto lo voy a coger en una mamá, porque, porque, mira. Andes, espera que está, que te está haciendo noticias emocionales. Andes, espera que te está haciendo noticias emocionales. Ok. Ok. Como soy Ophel, borré todo el juego, ya lo acababa, y lo tuve que volver a pasar todo, pero ahora lo pase todo con 3 estrellas Porque, ¿por qué no? Inside. Tengo que volver a pasar con 3 estrellas, y ya tengo que volver a pasar. Pero bueno, nos quedan 5 niveles con el pibolón y creo que ya está acabado el juego, así que vamos para allá. ¿Dónde está allá? Oye, otra cosa que te se ha fichado. Por aquí, por aquí. ¡Ah! Me equivocé. Que no se salgan las pelugas. ¡Ah! 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 Vamos a quitar, vamos, vamos, vamos. Soy rosado y chitaré, así. Así que ahora... ¡Mam! Esperadito, un ojito. Aquí. Foto. La naranja. Así y ya. ¿Quién Kamenaki es? Tengo que tener una bocita por aquí. Aquí no salí en la camita. Y aquí ya no, no. Peseamos la noche. Así que no tenemos... Así que... Tres esterillotas. Estamos muy chiquitos, ¿no? Vamos, sí, super. Sí que se puede. Mmm. Yo soy muy plomito, sí. Hasta aquí se llegó el video, ya tengo una pequeña camarita. Tengo que... Todos los pescaditos. Yo les pido y... Voy a curtir una. No, 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 no. Les pido un saludo. Uy. ¿Viste cuántas son? Chao. ¿Qué? Solo brinco.